Hola que tal amigas y amigos, soy Mr. Andreu con un nuevo video para el canal y hoy para hablarles de la desafortunada muerte del actor y humorista Enrique Colavisa Espataro quien falleció hace aproximadamente una hora en la ciudad de Cali, él tenía 80 años de edad nació el 7 de febrero de 1938 allí mismo en Cali él era de ascendencia italiana con trayectoria en los medios de más de 40 años su rol de comediante en el longevo programa de televisión Sados Felices fue por mucho tiempo ya que ingresó en 1972 y permaneció en el elenco principal hasta el año 2013 cuando tuvo que salir por problemas de salud esta noticia fue dada y confirmada por Noticias Caracol y bueno este conocido como el caballero de las noticias delito a Colombia y Latinoamérica por más de 37 años imagínense todo eso incluso fue presentador de Sados Felices por 8 meses hasta que J. Mario Valencia pues llegó a este puesto hoy no solo lo lloran pues su sector de la flora en Cali sino todos los seguidores de su larga carrera y bueno impecable llevando muchas sonrisas y alegría a los hogares colombianos y como dije antes latinoamericanos así que esta es la triste noticia del día de hoy el fallecimiento de Anteque Colavisa el caballero de la sonrisa de Sábados Felices quien dejó este mundo el día de hoy 1 de octubre del 2018 en la ciudad de Cali les invito a suscribirse si no están suscritas o suscritos al canal activar la campana de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video es totalmente gratis al igual a seguirme en redes sociales como Mr. Andrew muchas gracias espero que el video haya sido informativo soy Mr. Andrew hasta una próxima oportunidad un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo